¡Ven! ¡Ya! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Basta! ¡Espacio! ¡No te agres! ¡Venga! ¡Y arriba! ¡Venga! ¡Siguiente! ¡Ya! ¡Oye! ¡Si está dentro de la primera de las bolas! ¡Otra vez! ¡Vuela la titular! ¡Vuela la titular! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Operate! ¡A ver! ¿Ahora qué? ¡Vamos! ¡Ya! ¡Oye! ¡Ahora poste alto! ¡Ahora recibe ese poste alto! ¿Vale? ¡Ven! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Vamos!